¿Qué tal, amigas o brillos? Buena y estupenda noche tengan todas y todos ustedes. Una edición más de su programa favorito, el INE en redes sociales. Sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Juego completo, juego ganado. Como siempre, un gusto, un placer, pues, contar con la presencia de Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Guanajuato. Y desde luego, la frase con salida. El decapitador de regidores y regidoras, de diputadas y diputados, No es la hora, Lilera Pérez, de Tenja Polis, y su servidor y amigo, Francisco Camarillo Rópez. Y, pues, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¿Están contentitos? Como siempre. Felices y sonrientes. Como siempre. Parecen el gato de Alicia en el país de la Maravilla. ¿Tú viste los de la presidencia? No, ¿no es cierto? Andan bien fichos culantios todavía. Ah, no, porque se van a chingar, pero ahora no. No, fíjense que a propósito de eso, por ahí en los corridos, en el pasillo de presidencia municipal, pues que ya haya muchos de los actuales funcionarios están buscando su colocación en ayuntamientos que sean gobernados por acción nacional. En concreto, pues, aquí en la región suroeste de Guanajuato sería nada más en Inajuato y en Pueblo Nuevo, porque el Querámalo, hay que recordarlo, va a ser una administración del Partido del Trabajo. En Abasoro, pues, estará Morena, con yo, con Gallardo. Guanajuato, pues, ya sabemos, allá con la innombrable del Partido del Trabajo. Pénjamo, pues, y se diga con la jefa de los ajántes que, pues, yo creo que a ninguno de estos les va a dar la oportunidad de, bueno, en convenios, pues, se rompen, se rompen generos. Que muchos, muchos pretenden insacularse en administraciones palistas, pues, con el carácter casi, casi de lo que tienen aquí. Yo no veo muy difícil, es mucho muy difícil, y más si tomamos en cuenta que el trabajo que han realizado no les alcanza. ¡Puras fallas! ¡Puras fallas! ¡Puras mermas! ¡Puras mermas! Así es, así es. ¿Pero un poco peor? No, aquí hay que saber el chisme de este rey. ¡Ah, chisme! ¡Ay, a ver, pímenos! ¡Capaz que yo no sé dónde ando y acá! No, acá, pero eso que yo ando a un poquito. Que hablaron de cuerpos y cuchillos, los de la presidencia, y que esté publicado ahí. ¡Ah, sí, mire, desde el domingo estuvieron llegando reportes de habitantes de la comunidad de Guantino que fuéramos a darnos una vuelta y desgrabáramos qué cochinero legado con lo de la cabalgata del sábado. Bueno, vimos el... Por acá, hace más, ya no vimos el domingo. El lunes temprano... Pero antes de eso pensamos que ya para el lunes... Ya iba a estar limpio. Bueno, pues el lunes tempranito empezaron de vuelta los mensajes, las llamadas telefónicas, pues sobre todo de las padres de familia, porque el lunes ingresaron a clases, el regreso a clases, todos los niños por ahí de Guantino, a lo que es la escuela primaria, que se localiza precisamente a un lado de la cancha deportiva, que fue donde se hizo el convenio de la cabalgata. Bueno, ante tanta insistencia, pues ahí vamos, hombre. No, pues ya había lo menos un grupo de unas 50 madres de familia esperándonos. Y pues vimos, la verdad, pues sí, también nos quedamos hacia el camión, de A6, de ver el cochinero que estaba todavía. Y lo peor, que los niños para ingresar a la escuela tuvieron que pasar entre todo aquel cochinero. Ya había video. Claro, ya había video. Otra cosa que es bien importante mencionar, y que una de las señoras me dijo y me solicitó que por favor lo externara, es que se les hizo muy molesto, más aparte de que ellos son quienes le dan mantenimiento al campo del fútbol. O sea, la misma comunidad, los mismos padres de familia, son los que se encargan de tener el mantenimiento del campo del fútbol, fortalecerse, pues la hierba, mantenerlo limpio. Y que de repente, así me lo expresaron, hayan venido foráneos, así les... hacer su fiestota, pues no les pareció. Dice, si al rato hasta nos va a tocar a nosotros limpiar su desmarco. Dígale al presidente, oiga, dígale que ven y limpia lo de su fiesto. Muy molestas, muy molestas, y con justas. Pero si no limpian la razón y que vengan muy buenos allá donde... Y yo se acuerdan ellos a veces... Bueno, miren, por ahí nos dijeron que ya fueron a limpiar. Ah, sí, sí. Así como fueron a limpiar el campo deportivo de Guanquitío luego de los papás de que dejaron, pues yo quisiera que, pues también así se aplicaran y vengan aquí en la cabecera, en la ciudad y en otras comunidades. Nos siguen llegando reportes, fotografías, videos de santo despapalle que hay en materia de recolección de basura. Pero ¿a quién compete haber limpiado lo de ese comité? Al que haya organizado. No arruinó, ¿verdad? Porque Guario es jefe, hombre. Obvio. Obvio. Pero si se organizó ese convivio allí, quien haya estado encargado de la logística total de la cabalgata es el responsable. No sé quién haya sido el encargado de logística, pero él debió de haber previsto esa situación y en cuanto terminó el convenio, pues inmediato a limpiar y dejar todo puesto, presto y dispuesto, como dice el jefe Jacobo Manriquez para que ese campo estuviera limpiecito. Y ahí entonces, tal vez coincidan conmigo, tal vez, amable auditorio, ustedes también coincidan conmigo. Es el claro ejemplo de esta situación que por insignificante que pueda parecer es lo que realmente le pasó a la administración del licenciado Margar Gómez de la ley. Descargó responsabilidades en personas incompetentes que al final de cuentas le fallaron y de ahí el rotundo fracaso ya para terminar esta administración. Dice que la incompetencia en estar desarrollando un cargo para el cual no se tiene capacidad y conocimiento también es corrupción. Pero en este caso, bueno, yo siempre he considerado a los licenciados Margar Gómez una persona muy, muy inteligente. Le falló a mi amigo Gómez, le falló por completo. Se dejó mal aconsejar. Se dejó mal aconsejar, se dejó mal influenciar y ahí están las consecuencias. O descargó también responsabilidades en personas que aparentemente parecen de fetejas, cuando en realidad de fetejas. no tienen nada y son unos vivillos y unas vivillas dicen por ahí que hay una persona que firmaba documentos muy importantes y que era la única autorizada en Secretaría del Ayuntamiento y que ahora va a ser regidora que hizo tremendas chanchullas por ahí o la van a traer de carilla ahora. Pero yo no sé quién sea. Pues tenemos que investigar porque eso no es de Dios. Oye, ¿y si te vas a animar a decir quién tocó la casa? Que qué, no he podido verificar por angas o mangas tuve un fin de semana y con el actitud de sobresaturadísimo, sobresaturadísimo. Es más, todavía no me repongo. Hoy me quedé dormido ahí en el despacho, me recargué en el sillón y de repente ya estaba con la boca. Estaba mibidito. oye, pero para el siguiente programa ya tendrán. Ya lo vamos a pedir. Pero también no es como la gente nos dice pues, pero es que ¿cómo los vamos a traer? Pues a poco Facebookazo. O sea, de que le estemos sacando todas sus chingaderas pues no podemos estar ahí todo el día tan púteca. También tenemos vida propia. Más que gente, se me hizo más bonito lo de ahí hayas que escobadero les dieron o no que les dieron en la parte la de plata ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? La de plata y la de oro por limpieza y aquí no hay puercos. El propio el licenciado Rogelio ya es el segundo año que gracias al mérito que él lleva un doctor de servicios públicos allá son servicios públicos municipales a la de la limpieza. Van en la escoba de oro de la limpieza. El licenciado y eso también ellos nos ayudaron a cortar la hierba y ya nosotros estamos recogiendo. Pero así como estamos haciendo esto aquí pues también lo hacemos en toda la ciudad y gracias a eso en el pasado mes de octubre nos tocó ir a recibir un galabón en la ciudad de Madrid, España en donde fue reconocido el municipio con el galabón de escoba de oro. Hace dos años fuimos por la escoba de plata, hoy ya fuimos de categoría vamos por la escoba de oro y si Dios quiere dos años estaremos ya proyectando y recogiendo los galabón de plata porque es el máximo galabón que se da y en esta ocasión el municipio fue reconocido por un programa de reciclatura que se llama que es donde recaba el mercado de reciclación todos los los electrónicos que ya no usamos en casa de tal forma que es una descacharización también de nuestros hogares y bueno todo este programa es reconocido y además nos metimos al programa también de la policía se va a estar por la policía como ustedes sabrán hace en este año comenzamos ya con el tema del hidrobaro las plazas anteriormente las plazas públicas se lavaban cada dos meses una vez cada tres meses y ahora los lanzamos de una manera rotina hay plazas que en las semanas se daban tres o cuatro veces las más concluidas hablando de esto nos lo dijeron si vas al centro histórico es un centro histórico muy bonito los invito a todos los que visitan a los habitantes de que la ciudad que se den la vuelta y por supuesto también este reconocimiento por ser a todos los amados municipales a los servicios públicos principalmente son quienes hacen estas tareas y estas labores y bueno gracias a ellos la ciudad está bonita hay todo un tema de limpieza y como presidente invitamos a todos los ciudadanos que nos ayudan a meter los grupos de sus casas y también los placeres comunes de sus colonias y así seguiremos en los municipios y la persona del licenciado Jorge de ustedes tenemos una dirección que se han trabajado al siguiente una dirección que dan resultados una dirección que como ya lo deseamos se ha ganado en su sitio es como trata por por su labor en aras de la limpieza y no de nunca porque bueno pues ahí está y la parte está preciosísima muy limpio muy limpio lo que sea de cada quien felicidades licenciado Jorge López por ese trabajo pero pues te envié contenido a messenger te dice por ahí Juan Mendoza puedes checarlo por favor gracias hola Maribel un gusto te envié un contenido por messenger puedes revisarlo hijo de Juan fíjate que tengo un problemita con el messenger lo he desactivado varias veces porque luego envía el contenido bien serio y entonces no me gusta ver cosas que no aparte bueno pero está mi número de whatsapp por ahí este envíalo por favor para si es para mí personalmente por whatsapp que es el 469 107 17 11 oye pero mi idea de los cuerpos de aquí no lo tienen del coche me dejaron aquí para que vean el contraste el filafuato y aquí le damos el premio a los más fuertes o que les damos la escoba mugrosa o que se gana y les vamos saldando y con el que triste porque esto es un trabajo entre ciudadanía y municipio y si como ciudadanos estamos limpiando el frente de nuestra casa estamos siendo limpios pues toca municipio también no ya se dice que uno de los problemas graves que hemos podido detectar en los últimos días es que esta administración pública municipal de Peña se dedicó a estar enfrentándonos inclusive a Peña Menses contra Peña Menses y a través de las redes sociales del gobierno municipal a como empezaron a implicarnos ya no se diga en las acciones directas aparece en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una polirai ¿cómo se dice? Polirai Polirai Polarización Polar de vez a menos se le entró la lengua y es algo que pues caray hombre no se vale que después de haber hecho un buen trabajo se haya aplastocado por completo la administración todo el buen trabajo todo el excelente trabajo que venía realizando Maribón y los dos actores se fue al monte de basura con todas esas acunturas quiero antes de iniciar con el tema de bueno si es el mismo tema pero antes de ponerles el video que estuvimos posteando en redes sociales de Camarillo quiero que escuchen el sentir de una de las señoras de Guadalajara para que luego no digan que fue el sentir de Maribón pues bueno estupendo día tengan todas y todos ustedes amigas amigos hoy hoy que es lunes 26 26 de agosto del año corriente 2024 y mira que hermosa panorámica les ofrezco hombre parte de lo que es la seda mía a la altura ya que vengan a la altura ya de la comunidad de Guanguitiro pero el medio es atender un reporte ciudadano y giro giro y enfoco en estos momentos lo que es el campo del contigo lo que son las escuelas aquí está la escuela lo que es el machinerato aquí en Guanguitiro más allá del fondo pues lo que es la escuela primaria el objetivo de atender este reporte sin hablarlo que nos están haciendo llegar por aquí atrás y los vecinos de Guanguitiro es para protestar para protestar en contra del gobierno municipal 2021 2024 y en concreto en contra en contra del alcalde Omar Gregorio Mendoza Flores el sábado pasado el día 24 se llevó a cabo en este sitio un convivio con motivo de una cabalgata que organizó el señor Gorgorio Mendoza y pues vean las condiciones en que dejaron este espacio deportivo todo todo miedo de basura ahí están todavía los restos de ese las vendidas en liderantes los cartones de las vendidas en liderantes que las y los asistentes a este evento pues no tenían ni siquiera pues ahora sí la atención de levantar todo todo su coche y no que me cargan que nos digas hay gente que pues están pues molestos hombres molestos perfectados de más verdad si ahí están molestos molestos sobre todo pues por la falta de respeto que tuvieron quienes vinieron a hacer uso de estas instalaciones y pues chequen acá está peor el cochinero y reitero estamos estamos a un lado ahí están las instalaciones el machín en alto aquí de Juan de Piro que miren por dentro el acceso al estacionamiento pues cochin no hombre que bárbaros que bárbaros ahí está ahí está el cochinero no 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 se vale la verdad miren desde aquí como se puede apreciar pues la cochina que dejaron con motivo de el desarrollo de esta caballata y luego el evento que vinieron a realizar pues aquí aquí en un campo deportivo inclusive ya huele mal seguramente que regalaron cabillotas o le dieron cabillotas no se porque ya se siente el obocito a Francia aquí está el acceso principal a la escuela primaria de Benito Juárez ya en estos momentos pues con muchos muchos muchachitos en clase y pues tienen que salir y entraba pues leyendo a toda a toda toda pues toda querida que dejaron las personas que estuvieron aquí pues ahora sí haciendo prácticamente el día del campo y un chiquero todo el campo deportivo que está yendo de la ciudad es una una situación que pues pues intolerable hombre ¿qué pasó amigo güeyo? por lo menos pues 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 venga que caray hombre que ustedes como autoridades deben de poner incluso la la música la música mucha gente que pues viene al campo o al día de campo y ellos siempre coquen su la seguridad entonces no les pongamos el mal ejemplo sino el presidente a limpiar y aquí las vecinas de esta comunidad dijeron que ellas no van a limpiar porque ellos no ensuciaron yo les decía y yo ya pero este que tienen que ah no pensé que ya venían no ¿para qué van a mandar el dinero? y yo les decía pero pues aquí están sus niños en la escuela por serán serena pero nosotros los lugares más de con nosotros no nos hagan eso que ya está ya está con todos y todos y todos tengo ahorita la vista a mí unos pues unas cincuenta amables de familia están esperando a mi que salgan sus hijos de la escuela y pues muy no restas yo entero incluso desde ayer nos habían marcado hoy hoy más menos fueron unas cinco o seis llamadas y pues por eso estamos aquí pues así las cosas amigas amigos aquí en la comunidad de Juanquitino en concreto en el campo deportivo donde se llevó a cabo el convivio de los participantes en una cabalgata organizada por la presidencia municipal esperemos que más de por ahí a que vengan y pues limpien todo el cochinero que dejaron ¿cómo ven? ay pues no hombre y espérense las señoras estaban terminando y se llevaron hasta entre las patas al delegado de Juanquitino no sé quién sea el señor ¿verdad? pero pues también también le asiste culpa al señor porque seguramente que él dio el acceso pues al campo de Perú no y hubo otra y hubo otra que estaba que nada más el señor presidente ha venido a lucirse en el caballo y yo digo no nada más ha de haber venido a lucirse en el caballo y le digo pero a ver digan ustedes no vinieron no eso es fiesta de ricos oigan no aparte como están las cosas ¿ustedes creen que uno va a querer salir? pero oigan era aquí en su comunidad no dice era pura gente de pera entre nosotros no o sea la gente de la comunidad misma se resguarda ¿ustedes creen que vamos a ganar la escoba de plata aquí? ¿pero que el próximo año? bueno sí pero es que fíjate que esto es como no es que estemos ahí haciéndola de perro por cualquier cosa sino que es una consecución de que el pueblo está sucio y ahora van a ensuciar las comunidades no también están sucias entiendo y ¿sabes por qué le ha vuelto la importancia? porque hemos tenido gobiernos responsables hay hay gobiernos que me han dicho mira chino yo toda te la puedo hacer de pedo hasta las 12.59 yo sí pero ya se cuesta a las 12 sigo yo pero hay ese respeto de saber que hasta hasta el último minuto de que estás en impuesto estés siendo responsable del cargo que se te que se te dio pero aquí les falta mes y medio y ya les está valiendo madre todo se volvió Pénjamo el municipio de Pénjamo un municipio sin gobierno sin gobierno oigan pasamos otro de verdad yo quiero leerles el morenitín que llegó por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en torno a las incidencias delictivas que se registraron el día de ayer en el Estado de Guanajuato y créanme se los voy a poner se los voy a colocar aquí en el en el bonito lamentable muy lamentable para que ustedes vean claramente se cae dejarán de recibir el abrazo electrónico no vayan a ver quién me mata a correr muchachos desafortunadamente el Estado de Guanajuato ha tenido que enfrentar él solo toda esta problemática de inseguridad vemos muchas muchas patrullas de ejército de la Guardia Nacional pero pues no les vemos acción no les vemos resultados a quienes ven los resultados son a los policías municipales a los VESTE las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y a los agentes de investigación criminal pero lo que es la federación no le vemos resultados en el Estado de Guanajuato bueno vamos a comenzar a darle el seguimiento para que ustedes vean dice mantén ahorita me hago dice agentes de investigación criminal y peritos de campo de la Fiscalía de Guanajuato iniciaron actos de investigación bajo el mando y conducción del agente del Ministerio Público con la finalidad de recabar información relacionada con los siguientes eventos vayan contándolos de la Fiscalía 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 del sexo mujer, identificada como Nadia Maricela. Personas lesionadas, una mujer y un niño. Heridas de proyectil de arma de fuego. ¿Cuántos más? Seis muertos. Seis muertos. Celaya, Guanajuato. Calle Allende, en la zona centro, a unos cuantos metros de la presidencia municipal. Cuatro personas fallecidas, de sexo hombre, identificados como Jorge, Miguel de León, Miguel Alejandro y Armando René. Cuatro personas lesionadas, cuatro. Todos ellos por proyectil de arma de fuego. ¿Cuántos más? Diez. Diez personas. Apacé el Grande, Comunidad San Ramón. Persona fallecida, una del sexo hombre, identificado como Ángel. Lesiones, heridas de proyectil de arma de fuego. Salvatierra, ¿cuántos más? Salvatierra, Guanajuato, Colonia Santa Vida. Personas fallecidas, tres personas de sexo hombre, dos identificados como Jonathan, José y Jesús Antonio. Más uno, no identificado, ¿cuántos más? Catorce. Catorce. Todos ellos, por las heridas de proyectil de arma de fuego. A Cámbaro, Cerro del Toro, encuentran cosas clandestinas, son elementos socios. Y se desconoce el número de personas. Guanajuato, Capital, Camino Alcárcavo. Una persona de sexo hombre, un hombre identificado como Juan, falleció en el hospital. Herida de proyectil de arma de fuego. ¿Cuántos más? Quince. Quince. Híjole. Inicio de semana negro, inicio de semana negro para el estado de Guanajuato. León, Guanajuato. Colonia, cumbres de la gloria. Personas fallecidas, una de sexo hombre, no identificado, heridas por proyectil de arma de fuego. ¿Cuántos? Dieciséis. Personas ejecutadas, el día veintiséis de agosto, inicio de semana, un lunes trágico para el estado de Guanajuato. Desafortunadamente, vuelvo a reiterarles. Todos estos eventos tienen una característica de entender, son, son homicidios dolorosos. Homicidios que, inclusive, los abuelvan la Fiscalía de Justicia del estado de Guanajuato. Cuando, pues mucho tiene que ver la federación por tratarse de asuntos relacionados con litos criminales. Pero me entero, ya me acuerdo, se le ha rifado solito, solito, desde hace ya años, en estos dos años. No, es que aquí nos mandan, déjame mandarte las veces, nos mandaron la incidencia directiva del estado de Guanajuato, y estamos en los primeros lugares, entre los cinco de... ¿Qué? ¿Pero? Guanajuato. Guanajuato, a nivel nacional. A nivel nacional, estamos en el quinto, en el segundo, y así vamos. Sí. Pero con respecto al año pasado, o sea, aquí dicen que hay rumos donde se han aumentado hasta el 5% los delitos. Bueno, pues en realidad no hay una voluntad de ello, Chorino. ¿Quiere decir qué? A mí me llama mucho la atención lo que yo, quien se vaya al aguacuato, a escasos vientos de la presidencia municipal, en plena vía pública, sin importar, pues ahora sí, a quien se pudiera lesionar o matar cuatro cuatro lesionados con disparos de arma de fuego aquello nos comentan compañeros de aquella universidad que fue algo verdaderamente agravado bueno por aquí están las tráficas que nos hacen llegar a Raúl a través del reporte como vamos a ir al cuarto que reporta sobre la incidencia delictiva del primer semestre de dos mil cuatro homicidio doloroso incidencia delictiva del estado de Guanajuato primer semestre del dos mil cuatro y aquí nos muestra las gráficas dice que hay una disminución en una tasa del once punto noventa y siete por ciento sin embargo aquí tenemos el ranking nacional el primer semestre del dos mil veinticuatro lo encabeza Colima ¿quién está gobernando Colima? Morelos es el segundo lugar ¿quién está gobernando? Morelos Baja California Tercero lugar Chihuahua cuarto lugar Guanajuato quinto lugar Guerrero sexto lugar Sonora séptimo Quintana Roo el octavo Michoacán novelo décimo Nuevo León onceavo Tabasco onceavo Zacatecas onceavo Oaxaca nacional el número catorce Jalisco Sinaloa San Luis Pocosí Puebla Chiapas Estado de México Tamaulipas Ciudad de México Veracruz Mayariz Campeche Hidalgo Tlaxcala Aguascalientes Tama California Azul Querétaro Durango Coahuila Y Ducatán Aquí quiero mencionar algo muy importante Observa por ejemplo que Chiapas Chiapas es uno de los estados con muchísimo conflicto ahorita y realmente fíjense en qué lugar está Primera dice la media nacional son 10 y nosotros traemos 19.25 9 y esa es la que está más mejorada de las que están para pegar también ¿Quieres que lo pongan? Ah, bueno de las que sí son graves para que ahora no estábamos en el otro por eso lo cierto es que todo el país está bandado en el otro lugar Caral del Progreso 37.77 en el 2003 en el 2024 29.76 y la diferencia es de 5.26% Salamanca 2023 37.54 en el 2024 27.01 la diferencia es de 28.05 veamos penca aquí aquí algo muy importante ¿ves el aumento en el centro? Sí pasamos de 19.00 a 21.89 con una diferencia de 15.29 con un sitio doloroso allí es información porque si la ley no nos estamos sacando es y lo informo hace observatorio no se nos tratando de sensibilidad difícil y legalidad para que no digan que no estamos enterados porque luego piensen que no nos estamos haciendo chiquitas en la ciudad de Cuncha ¿cuáles son las 253 ciudades con más de 100.000 habitantes que es en lo que se basa en cuanto es como una ciudad más violenta por así decirlo entonces Colima Apaxigal de Michoacán Salvatierra Guanajuato San Luis Río Colorado Sonora Manzanillo Colima Esmico Morelos Zamora Michoacán del Campo Pauca Morelos Tijuana Baja California Tecate Baja California Emiliano Zapata Morelos Villa de Álvarez Colima Pesquería Nuevo León Yostepec Morelos Acapulco de Juárez Guerreros y Guadanejos de Azueta Heroica Ciudad de Puchitán Celaya Guanajuato Comarco Tabasco y Juárez Chihuahua y veamos aquí Guadanejos con un 19.40 Ya mejor vamos a ver ¿Qué quiere decir? A ver Ahí vienen más técnicos cubanos Sí a reforzar que el sistema de salud denominado Instituto Mexicano del Seguro Social del Bienestar ya anunciaron que ya están próximos a llegar más médicos cubanos y los otros que habían llegado ¿Qué se hicieron? No se ha sabido nada de ellos ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Qué han contribuido para mejorar el sistema de salud mexicano? porque hasta hoy día el sistema de salud mexicano está caído para toda la pizna la verdad se arrucha Ya no hagas enojar a los ángulos tú di que todo está bien bonito que todo es precioso que estamos viviendo en Dinamarca ya para qué te peleas No, no, no Mariel es que la realidad del país es que solo el caray el que no no ve todo esto pues de plan es porque estás ciego pues ahora sí de todo de todo que esa es la verdad A mí me ahorita que estás abordando este tema ¿no? de que los esfuerzos que ha hecho la Cuarta Transformación por realmente generar esa transformación que hasta la fecha no se ha dado Hace rato yo platicaba con una adolescente de tan solo 15 años y esta chamaquita me decía es que ¿qué no ve? le metieron cemento a los cenotes y el tren el tren no va a está muy lento ¿por qué no utilizaron mejor priores del ferrocarril y hubieran hecho menos daño te bastaron la ceba y dije wow si una criatura de 15 años lo ve ¿por qué la demás gente no lo ve? porque les dan ¿qué? su aboguito cada dos días cada días híjole pero ¿por qué vendimos a nuestro país? por más que injerencitas como lo ha mencionado Ambro aquí en Salazar nos muestran nos muestran el camino nos cerramos escuchamos ¿te parece Dios papá? aquí en Salazar en el tema de es el embajador de Estados Unidos en México una persona que durante pues buena parte de su trabajo como embajador siempre estuvo así del brazo con Andrés Manuel López Obrador había una conjugación de armonía entre ellos dos y de repente que tomen aquí en Salazar criticando lo que es la reforma al poder judicial de inmediato como ustedes lo van a poder apreciar el ciudadano presidente de la república le dijo que era un injerencista en la problemática nacional que esa no era su función yo lo comentaba hace rato por ahí en el video cuando lo subimos a redes sociales que apenas está el campo al hacha pues algo también no es un injerencista en otros países como se ha cansado de criticar por el érito a los gobiernos de Colombia de Perú caray pues ve 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 la paja en el loco aquel sin ver la bota que trae en el propio pero en fin ponen el video desafortunada e imprudente pero es mi opinión que debate sobre la defunción directa popular de jueces en estos tiempos así como la política perosa que se va a adelantar en México si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027 amenaza la histórica relación comercial que hemos consumido la cual esa relación depende de la confianza de las inversiones que tienen que hacer aquí en México para cuidar la posibilidad del pueblo de México las elecciones directas también podrían ser más fácil que los carteles y los patrones malignos se aprovechan de jueces inexpertos con motivaciones políticas y las elecciones voy a poner pausa un poquito para hacerme para hacer un pequeño comentario en torno a esto que acaba de externar que es a la parte fíjense de verdad los sabios de sus palabras la colocación de jueces inexpertos podría conllevar a malas prácticas entre personas que se dedican a actos ilícitos como se puede decir narcotráfico y en este caso él por qué está mencionando esto bien sabemos de dónde va la droga y llega a Estados Unidos y México la exporta a Estados Unidos y cómo andan los gringos allá ya todos atarantados entonces eso ha sido un problema de salud para Estados Unidos y ha tenido constantes roces con la hermano López Obrador de Estados Unidos por la gran cantidad de drogas que están llegando a los Estados Unidos y ahí se viene de dónde llega la CIA y sin avisarle a México detienen a dos grandes casos bueno uno muere pero el otro allá lo pide también el chaco está guardabuena pues hay que ver qué qué trazas dan con quien quede el presidente porque esto se lo está volviendo ahí es un problema de salud pública muy fuerte muy fuerte entonces él como embajador tiene todo el derecho de generar buenas alianzas y esa diplomacia con él y por eso él se los está diciendo puede generar malas prácticas yo siempre lo he dicho a un estimado auditor siempre lo he dicho la administración de justicia en México es buenísima es buenísima 46 años como litigante conozco bien el teje maneje de los juzgados tanto pues los de aquí del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato como los tribunales federales esto es juzgados del distrito juzgados colegiados yo les decía es raro es raro aquí al menos en los que yo los litigantes que yo conozco y que son muchísimos ninguno de ellos ha llevado un asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga de ventilar cuestiones de constitucional lugar de alto impacto el hecho el hecho de que digan que los jueces son corruptos pues también tiene sanciones yo le preguntaría a mis compañeros litigantes a cuantos jueces corruptos han conocido y a cuantos han denunciado a ninguno entonces que quiere decir esto que se está trabajando bien y que nos quieren hacer creer que realmente hay ese técnico esa corrupción que señala el gobierno federal en torno al poder judicial cuando no lo hay hay más corrupción en el poder ejecutivo federal y hay más corrupción y se presta a más así es y hay más corrupción en el palacio legislativo de San Lázaro y en la cámara de senadores ahí hay más corrupción muchísima más y mucho huevón y mucho huevón que en el poder judicial de la federación y vemos vemos los esfuerzos que están haciendo los integrantes del poder judicial de la federación para que esa reforma que pretende que los jueces sean designados por voto popular no se ve imagínense ustedes tan solo yo conozco un jurado aquí en Benjamín que ya anda por ahí vociferando que él va ahora sí a postularse como juez federal y todo el gobierno no tiene ni la capacidad ni la experiencia ocupar un cargo terminó una carrera de en una universidad patito exactamente y bueno a lo mejor es un inexperto tienes ojo que salió cuando un juez o magistrado son personas altamente preparadas hay carrera judicial hay carrera judicial pero bueno pues ya porque se va a elegir de manera popular pues yo puedo elegir a quien a mí se me den regalada veamos ahora la señora los mandaron los soldados actos este pues es falta de respeto a nuestra soberanía como esta declaración desafortunada y prudente del embajador y el embajador ¿por qué? ya lo saben ¿eh? pero pues ya se hizo una eh punta diplomática un ensayamiento que yo y yo desde luego que sostengo creo que dio a conocer la Secretaría de 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 la Secretaría todavía no aceptamos y en el exismo no aceptamos que ningún representante de los gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que sólo los dos están que sólo deben determinar a los americanos pero yo vuelvo a lo mismo Colombia Colombia y Perú ¿cómo intervino el señor presidente sin intervino en mi opinión ¿qué? pero aquí la manera de cambio de presidente es que él ha presionado a los Estados Unidos con el tema de la migración hacia allá ¿no? es el el talón de Aquiles con el que él más o menos hacía lo que le daba su gana pero si ya están respingando los gringos ya va a haber pero no le van a estar tolerando las tonterías yo me entero miren todavía hace pues cosa de una o dos semanas andaba nube en carne tanto quien se abrazar como López Obrador era nube en sangre ahí les podemos aplicar la siguiente tonalidad ya los enanos ya se enojaron porque sus mamas los bendizcaron voy a darle el seguimiento a los comentarios que hay en este en este tiktok por mi bueno creo que es imperante ¿no? dice dice por aquí un tal Ruy cual me chupo y luego dice Arturo Cardona se la están advirtiendo a las cartas pero sigue mutado es un macho dice por aquí hijo de su bueno Luis Parra con un lenguaje muy florido le dice a Ken Salazar que es un hijo de sus tantos por tantas eres un inexperto tú eres embajador no puedes meterte en las decisiones de mi hijo por aquí dice Miches Pedraza ya no hay que prestarle dinero a Estados Unidos y dice Chavita este güey no tiene que opinar lo que hace o deja de hacer a Dios tan así amigas amigos miren yo me ha tocado platicar con muchas muchas personas que vienen de Estados Unidos muchos son mis clientes alguien en un ente jurídico otros son amigos otros son hasta parientes y así textualito me han dicho que admiran mucho a Amno porque ha sido dicen ellos el único presidente de la república que le ha reivindicado a Estados Unidos pues de donde viene esa vida y para que nos hacemos tontos para que le jugamos al mismo México depende 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 de mucho de los Estados Unidos especialmente en materia económica y prueba de ello los cientos de millones de pesos que llegan a México como consecuencia del trabajo de nacionales allá Estados Unidos nos tiene siempre amarraditos y esto no es de ahorita es de toda la vida de toda desde tiempos inmemoriales para que le jugamos al vivo es como decir que nos vamos a poner con las alzomas las patadas quieras o no Estados Unidos la primera potencia todavía todavía la primera potencia mundial pues lógico hombre a nosotros nos ve este no como aliados nos ve como unos dependientes esa es la gran realidad de las cosas que un presidente de la república como López Obrador esté simulando con su palabrería etcétera etcétera que se les pone algún portuco hombre para cuando para cuando no hay punto de comparación debemos de ser realistas esa es la gran realidad de las cosas dependemos de Estados Unidos han sido desafortunadamente para o a lo mejor hasta afortunadamente porque reitero la economía buena parte de la economía de las y los mexicanos es gracias a Estados Unidos de Norte y pregúntenle los que tengan parientes trabajando por allá y que periódicamente reciben sus remesas de doblanito no me dejarán y son muchos miles de personas las que dependen de lo que mandan nuestros hermanos así de sencillo somos una economía de 1 a 8 de 1 a 8 nada más que a veces tenemos la concepción de que porque estamos cerca estamos al mismo nivel que Estados Unidos pero para nada dicen que cuando Estados Unidos se estornuda a México le da una terrible pulmonía es la verdad por eso a mi me llama mucho la atención que en un mes y medio más o menos ya va a haber cambios políticos y económicos en el país que tienen que suceder por cambio de administración pero podrá ser que una vez que ya salga Andrés Manuel la señora por la misma acción de poder que se va desligando y que estaba con el que entra poco a poco se va haciendo una aunque no se quiera se va haciendo una corte así como hemos visto que aquí en Guanajuato cuando entre un gobernador quiere seguir mangoniando pero por la misma inercia de que el que entra ya no está para seguir las órdenes del mismo que ya pasó pues desafortunadamente la historia de México nos demuestra todo lo contrario Luis Raúl hay que recordar por ejemplo el maximato que el general Plutar Pelías Calles ejerció sobre algunos de sus sucesores hasta que llegó a las alucardes más del río y dijo no este cabrón me lo agarran a medianoche y en un avión me lo mandan de Estados Unidos y así sucedió es famoso el dicho que decía el presidente de la república vive ahí pero el que manda vive aquí en frente porque alay que no se dé eso con la señora Claudia Arselman y pues que asuma asuma su compromiso de una manera correcta y no seguirle el juego a Luis Manuel López Obrador porque estaríamos en presencia de otro maximato el poder es muy bonito el poder encanta el poder su yuga el bruja y si la señora Claudia llegó a la presidencia de la república en gran medida en mucha medida gracias a los buenos oficios de Luis Manuel López Obrador pues lógico que va a haber un agradecimiento y va a estar opinando el señor metiendo su cuchara y la otra agradeciendo pues bueno vamos pero ahora vamos a lo de Péngamo para que se ponga bueno esto mira a ver les voy a plantear panorama y con papelitos nosotros no hablamos nada más a lo borracho ahora que entra nuestra nueva alcaldesa va a ser un cambio de gobierno muy importante porque va a estar morena dirigiendo el destino de Péngamo pero si vamos hacia atrás en la historia Péngamo ha estado siempre muy endeudado porque acción nacional siempre cuando entraba un gobierno afín que era del mismo partido tapaban todas las deudas y todos los problemas que tenían que taparle para darle una continuidad a su gobierno aquí el gobierno del estado era como una empresa que Péngamo es como una filial donde pues tanto obra pública del estado como obra del municipio siempre estaba condicionada pactada y el diezmo y lo que le llaman los mochos todo esto entonces ¿qué pasaba? que cada vez el pueblo se inunda se inundaba más con los compromisos que gente irresponsable que todavía hasta el día de hoy tenemos que les valía madre y le traban el pueblo para la calle lo único que pasa Ismael es que ya tuvimos una oportunidad de cuando llegó Jacobo de que este hubo un cambio de gobierno pero a lo que hemos sabido lo poco mucho que se dio es que si los llamaban a cuentas pero al final le dio como un tipo de vamos no hay que pelearnos y hay que ponernos de acuerdo de que pues no por eso ahora que va a entrar un nuevo gobierno ese es mi pensar ¿qué va a pasar con cómo dejan las cosas esta administración pero por todos los rezagos que ya trae Pénjamo de administraciones pasadas si nuestra alcaldesa va a ser ella mencionó que va a ser un corte como de caja así me entregan a la presidencia y de aquí para adelante ya es responsabilidad mía pero ¿qué pasa con todos los compromisos? porque estamos sabiendo que hay muchas deudas que todas se están pagando de gobiernos anteriores y un dato importante es que también el gobierno del estado metieron su manita aquí para agarrar intereses de que en cada periodo había que llevar a las arcas de allá o de aquí entonces ¿qué va a pasar? ¿sabe qué me preocupa Luis Raúl? estamos a escasos un mes y 13 días prácticamente ya nada más 12 días para que asuma sus funciones la alcaldesa electa licenciada de los ajámi Provencia y a ese escaso un mes y 13 o 14 días el actual gobierno municipal sigue armanicando acciones de obra pública ay si se hicieron durante campaña pero fíjate Maribel a estas alturas dijo Chuli ¿cuánto pinches las van a terminar en ese escaso un mes se las van a dejar aquí el problema es si les van a dejar etiquetado también el recurso para que termine o se van a quedar al abendón son temas que la alcaldesa debe y estoy seguro que ya tomó cartas en el asunto y ya está ventilando esa situación la licenciada de los ajámi de ningún modo es una mujer bonita no es una mujer mediocre y estoy seguro que estaría inconsciente de esa situación y ver ver la naturaleza de la obra pública que se está arrancando apenas en estos precisos de cuánto estamos hablando en cuanto hacen por el entero en el tema de urbanizaciones de cuántos metros lineales por lo ancho de calles cuánto cuesta el recurso o sea son situaciones que aparentemente se ven sencillas pero no tienen nada de sencillo que no se vaya a presentar por evento el caso que le sucedió al propio Tacomo que tuvo que enfrentar inclusive juicios ordinarios civiles aquí en los juzgados de Péjano por deudas que se le quedaron a varios contratistas o deudas que se le quedaron inclusive de gente que venía por allá de la ciudad de Michoacán en cuanto a su ministro de bienes y de seres pues todo eso se debe de preparar es que ese es el tema porque anteriormente presidente que entra le tapa la escuela de la anterior pero en este caso no hay esa responsabilidad de tener que tapar al premio porque son partidos distintos y tienen intereses distintos entonces por ahí estará el tema de que se esté arreglando tanta obra para poder poner en blanco por así decirlo gastos pudiera ser pudiera ser justificar justificar con los dineros que hay hay quien comenta que es muchísimo el dinero que está en las arcas principales todavía pues todavía está pero pues no han mandado ni para limpiar los campos porque tenemos mensajitos se nos fue el tiempo Luis Raúl van a dar ese movimiento por favor dice Casandra Serrano a ver es que los hijos de Luis siguen chingando nada más que están como bloqueados ya me fijaron las transmisiones dice Casandra Serrano los demás no ven lo malo del presidente Andrés Manuel que está comprando como tercera pues sí pues es que también ha de ser muy bonitos los billetes que ya tienen amor dice Pedro Sanríquez compadre ¿cómo está? buenas noches saludos amor saludos chino y ligni jesús que caro felipe saludos cordiales pues es que si ya van a meter la afluencia a las chabeles a mí me dijeron que te vieron en la cabalgata de hecho y de hecho no te concluye chary que tienes tus orejitas no margen dicen que ¿por qué no vamos? como a mí te agrapa pues le gasta gasolina te tienen que poner megas gigas celulares que ya no somos amigos de Goyo dicen no si somos si si es mi amigo si somos amigos de Goyo claro que si pues que ni la cosa que jugar en un dineral sin niquiera parecerse que les iba a comentar ya se me fue la onda se me olvidó pues creo que ya llegamos al final ahí va antes que se me vaya el Goyo dicen el tema de obra pública municipal aunque a mi criterio no debe de ser municipal porque se trata de una ruta que corresponde al gobierno del estado de Alana Cuarto hace días con pompa y platillo se anunció la rehabilitación de la carretera que conduce de Pénjamo hacia Magallanes yo ando de todavía por allí ayer yo no vi que haya una acción y me informan que a lo mejor mañana mañana miércoles o el jueves ya van a iniciar clases los niños de la escuela primaria Miguel Hidalgo la del estado allá en el nuevo edificio pero así como está la carretera toda la pobreza va a ser un caos entonces a ver entran los muchachos a la escuela pero está ¿cuándo acaba la fiesta de los remedios? pues el día fuerte es el día primero el domingo los juegos todavía se quedan uno o dos días pero luego también está lo de la calle que todavía no la acaban ¿no? toda la verdad va a ser ya es un relajo ya es un relajo tienes de verdad que tener muchísima paciencia muchísima paciencia y respirar profundamente porque ya es un caos un caos un caos horrible horrible mira hoy voy a las 5 y casi van a ser las 6 de la tarde tuvimos la necesidad de salir de ahí de mi casa aquí no lo estamos ahorita trasladarnos hacia lo que es la calle Maximino Villapaña Luisito duramos alrededor de 25 minutos estaba tremendo tremendo el tráfico vehicular tremendo tremendo cuando es un una 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 distancia un lapso que normalmente te lo echas en 5 o 6 minutos pues hoy duramos casi 25 minutos de aquí ya metida con discusión hasta la Maximino y hasta tremendo el tráfico yo por eso mejor no sabe pero piensa en estos que ya se van que la cosa queda así pero nosotros vamos a seguir chinando desafortunadamente la obra de la calle desollado va a quedar muy bonita me imagino porque va a ser una división de la chica de la vida si porque ya me di cuenta que no te diste cuenta tu pero ahí donde tienes la cocherita que hiciste la mini cocherita para dejar el bocho o el mini chevy híjole que no dejaron que se paga se dejaron arriba echaron la banqueta y se les olvidó que ahí donde hay cocheras se pone y echaron banqueta completa te dije le encargamos de obra papá que no te has fijado como te dejaron no entonces pues hay que proceder camarillo tumba banqueta o cierras cocheras decide para entrar para entrar en polémica si la estación arriba de la banqueta claro que si pues para que me la quedo chino que invitas a las chabelas a las 65 y más somos que vámonos vámonos porque ya se nos fue el tiempo pues amigas amigos esto fue hoy se traigo un post sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes